Y es que Marité Matus arremetió en contra de Arturo Vidal y lo trató de papito corazón. Todo esto luego de una tarde bastante movida y donde tanto Marité como Arturo Vidal, a través de sus cuentas de Instagram, se tiraron algunos palitos. Manuel González nos trae todo el santo día, que tiraron el bosque completo. Marité Matus y Arturo Vidal están en pleno pie de guerra, es algo que tenemos clarísimo. A través, como tú bien decías, de sus redes sociales, la relación que al principio se supone que era cordial. ¡Ay, qué bonito! Corazones rotos. Uy, esos corazones los envía la gente de su casa, me encanta. ¡Mira! Hace como la tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui con el dedico. ¿Sabís de qué? Ese corazón es mi corazón. Después de ver a Mateucci dándose un beso con la chapa. Otra más. Bueno, pero el tema que nos convoca es Marité Matus y Arturo Vidal. Y efectivamente ya llevamos un par de semanas hablando de que la relación no estaría de lo mejor, porque en principio pensábamos que era sumamente cordial y sobre todo por el interés de sus hijos. Pero Marité empezó a dar ya señales de que al parecer había un impago por precisamente lo que corresponde o lo que tendrían acordado para con sus hijos. Todo esto comienza, Manu, con una publicación del mismísimo Arturo Vidal. Y tiene que ver con una noticia que sucede con un tribunal de familia en Talcahuano. Eso es. ¿Vamos a revisar la primera historia? Arturo la publica y además añade de su parte algo que nosotros pensamos que directamente va hacia Marité Matus. Pero vamos a verlo primero y así vamos a sacar conclusiones, analizar un poco este tema. Ahí tenemos lo que apareció en LUN, en la portada de LUN. ¿Fueron portadas de LUN y todo? Se explica, y tienes ahí perfectamente, o sea, un texto en el que se habla de esa noticia que tú decías, de que una madre que efectivamente no dejaba ver a sus hijos, al papá en cuestión. Y después también el propio Vidal sería el que, como te decía, agregaría un tema. Madre es condenada a cinco días de cárcel por negar visitas a padre de su hija en Talcahuano. Esa era la noticia que además hacía cápita de Canal 13 y de Tele 13 donde apareció. Pero debajo es donde responde Arturo Vidal y dice aquello de todos los padres tenemos el mismo derecho. Y dos símbolos con la manita, obviamente, congratulándose con que esto es así. O sea, ahí claramente la está acusando de que ella no deja ver a sus hijos. Peor aún, yo creo que él quiere que ella vaya a la cárcel. Claro, como que está haciendo algo ilegal. Es importante aclarar que luego de mucho tiempo, me atrevería a decir 20 años, Arturo Vidal está en Chile haciendo su recuperación. Entonces lleva bastante tiempo acá. Recordemos que Arturo vive en Brasil. Por ende, al parecer, él está tratando de que las visitas sean más recurrentes. Por eso habría tomado esta publicación de Canal 13 y habría dado, en el fondo habría hecho una reflexión y habría compartido esto otra vez. Porque la semana pasada, Marito, comentamos precisamente que Marité había puesto un emoticón de una caquita con una corona. Sí. Y un portal le pregunta a Marité por qué era esto si se refería a Arturo. Y ella dice, un hombre que no quiere ver a sus hijos o algo así, no merece otra cosa. Creo que algo así fue la respuesta. Lo que pasa es que es cuando el tribunal dice. No es cuando ellos quieren. Porque es muy diferente. No es cuando ellos quieren. Es cuando a ellos les corresponde. Pero aquí, digamos, la guerra de declaraciones es que Marité acusa a Arturo de no querer ver a sus hijos. ¿Cierto? Y lo que dice Arturo con esta publicación que comparte, que no lo dice directamente, pero obviamente hace alusión a eso, es que no le dejan ver a sus hijos. Ahí está como la pelea de dimes y diretes, digamos. ¿Quién tiene la razón? Marité ha dado casos concretos que entiendo que vamos a revisar de episodios que avalarían concretos. Más que decir, no los ve. Episodios concretos que habrían ocurrido en donde, de ser ciertos, dejaría muy mal parado a Arturo en su rol de padre. Ahora yo allí... Da por lo menos tres casos. Yo ayer vi la red social de Arturo y él subió un correo electrónico donde le decía a Marité, quiero ver a los niños. Ya, pero a ver, vamos a comparte porque lo último que vimos era de... De Arturo Vidal. Ella respondió, me imagino que después. Sí, efectivamente. Marité Matus le responde a Arturo Vidal de la siguiente manera. Primero tenemos, obviamente, la publicación de Arturo Vidal. Arturo Vidal. Es la que hemos visto hace un instante. Y a continuación... Se ve la caquita con la corona igual. Leemos eso, la misma caquita con la corona. Y apareció el papito, corazón, hablando de... De derecho. Hablando de... De derecho. Ya, lo leo yo. El derecho es de los niños, los cuales los vulneras cada vez que puedes. ¿Cómo? Dejarlos plantados mentiles que estás en Brasil cuando estás en Chile, cuando te piden que vayas a fútbol y tienes otras prioridades. Cuando hay que pagar la pensión y no lo haces. Cuando te pido que por una vez lo lleves al psicólogo y te equivocaste y te fuiste a otro lado. Podría seguir. Vulneras hasta el derecho de salud de tu hijo mayor. Y tú sabes a qué me refiero. Él es el que está... Esto es lo que yo apuntaba. De que Marité en esta respuesta, que yo creo que a Arturo no se le veía venir, da casos concretos. Cierto que obviamente esto me imagino que en un eventual... Que entiendo que ya la iniciaron demanda por pensión alimenticia, van a tener que empezar a demostrar. Comprueba, claro. Pero ella, claro, ella dice que lo ha dejado plantado. Entiendo yo que hay episodios en los que él se habría comprometido a ir a buscarlos al colegio y no los ha ido a buscar. O del colegio han llamado a Marité para decir que el niño está esperando que lo tienen que ir a retirar. Y después ella señala un supuesto error de que le pidió que fuera psicólogo y terminó yendo a otro médico. Todo eso lo hemos leído, obviamente, en este posteo de Arturo Vidal, pero Marité Matus nuevamente decide hacer público otra serie de hechos con otro nuevo posteo. Y es a lo que nos vamos a referir a continuación. Esta respuesta es de Arturo Vidal, en respuesta el que acabamos de ver. Ahí está. Aquí está. Es lo que estabais hablando, que es una solicitud, o sea, vamos a ver, un mail en el que obviamente él quiere, me imagino, explicar cómo es toda esta situación y cómo se ha ido desencadenando. Qué horrible. Mira, ahí está separadito para que lo podamos leer mucho mejor. Dice, yo iré por mis hijos a las 15.45. Ok, chao. Súper buena onda que tienen entre ambos. Y después se escribe a continuación de María Teresa Matus que dice, no puedes o te acuso legalmente. Ahora mismo mi abogada se comunicará contigo. Y a todo esto es donde escribe nuevamente, desde que estoy en Chile he solicitado innumerables veces poder pasar tiempo con mis hijos, lo cual se me ha negado siempre. Hoy quise pasar tiempo con ellos y nuevamente no me lo permitieron. A mis hijos nunca les ha faltado nada y si la gente supiera la verdad y todo lo que he dado por y para ellos, entenderían al fin que el malo aquí no soy yo. Mi prioridad siempre han sido ellos. Hoy me encuentro en proceso de terapia y gimnasio, con el fin de recuperarme y poder seguir trabajando para el futuro de mis tres pequeños. Siempre todo es pensado en ellos. Esa sería la respuesta de Arturo Vidal al anterior posteo de María Teresa Matus. Es como una mala defensa de parte de Arturo la que él esgrime con estos pantallazos, porque de partida, voy a omitir toda la última parte en relación a que él siempre ha dado todo por los niños, que a los niños no les falta nada, porque de eso yo no tengo antecedentes, no puedo ni demostrarlo ni corroborar. Pero en relación a lo primero, él dice, acá, para que ustedes vean, yo siempre he querido estar con mis niños y solicitados. Yo no veo en ningún minuto como una solicitud más allá del titular, porque es casi una imposición, ¿o no? Así lo leo yo. Voy a ir a buscar a los niños a tal hora. Y punto. Ok, chao. Y punto, claro. Pero no sabemos el antecedente. ¿Será que...? Porque yo me empiezo a hacer esas preguntas, perdón. Bueno, ¿será que tenía que ir a buscarlos antes? ¿Será que el horario es después? Y él establece de solo un lado este horario, y por eso es que la Marité le responde de que legalmente él estaría infringiendo una norma. Sí. Entonces me parece que la defensa que él ocupa, más nos desperta dudas que entregarnos certezas. Pero bien lo había dicho Mario, o sea, a día de hoy Arturo Vidal está más tiempo en Chile. Toda esa guerra empieza porque Marité Matus como que le exige que realmente no está recibiendo el dinero o la compensación que necesitaría para poder cuidar a sus hijos. Ahí empieza hasta primero una guerra económica que ahora se está transformando en una guerra por poder ver a sus hijos. Y como bien dices, efectivamente, el estaxativo hoy pasó tal cual, pero Marité le hace hincapié. Bueno, a esta publicación del propio Arturo Vidal nuevamente responde Marité Matus en esta guerra cruzada de publicaciones. Y ahí también la tenemos, en cuanto a lo que es el plano en sí, luego lo dividiremos para que sea la mejor, pero me encantaría que lo escribieras tú y no tu asistente. Y si muestro yo todos los mails, sobre todo el tema de Iván Valenzuela. ¿Cómo? Metiendo aquí a alguien nuevamente, alguien que parece ser que es una cosa, un aviso... Iván Valenzuela es un tema que preguntan mucho, yo hice una historia con respecto a eso ayer. Iván Valenzuela era uno de los mejores, por no decir el mejor amigo de Arturo Vidal. De hecho, vivía con él en Brasil, no vivía con él, digamos, vivía en Brasil. Y volvió a Chile hace poco tiempo y también ha subido distintas historias como tirando palos en contra de Arturo Vidal, aunque no sean directos. Entonces eso habla de que efectivamente entre ellos hay un distanciamiento, no se saben los motivos, dicen que hay un motivo delicado, que todavía no se puede hablar y qué sé yo, pero efectivamente si Maritelo saca a colación es porque sabe que entre Arturo y su amigo hay un problema también. Eso es como la explicación, digamos, a grandes rasgos de a quién se refiere con Iván Valenzuela y no es el lector de noticias. O sea, es una amenaza como solapada. Claro, exactamente. Ahora, ¿realmente esta amenaza vendría precisamente a impedir que Arturo Vidal pudiese reunirse con sus hijos? O sea, ¿hay más aristas dentro de este puzzle que además lo están haciendo de forma pública? O sea, yo creo que la conexión que tienen entre ellos o la comunicación, o sea, es prácticamente nula o no existe. Porque están hablando de asistentes, por otro lado que sí abogados, o sea, parece ser que entre ellos no hay nada más que un clic. Es que es complicado, yo creo, en el momento en que se llevan a cabo los procesos como tales, ¿no? Donde están los antecedentes en tribunales de familia y donde estos tienen que determinar finalmente cómo son las visitas de un padre que además en teoría vive en el extranjero y también fijar ciertos montos que al parecer Arturo habría pedido de que cambiara. Y yo creo que... Es una reducción en lo que era la pensión alimentaria. Lo cual Marité no lo tiene sumamente claro y ella parece ser que decide que hacerlo público, haciéndolo público, así se podría agilizar todo este trámite que efectivamente yo creo que es en tribunales donde debería... Por lo menos... Dejamos este tema hasta aquí. Esperamos, por supuesto, pronta solución también porque hay tres niños y que son también sus derechos, ¿ah? Vamos a cambiar un poco lo que es esta música y tiene que ver precisamente con lo que les anticipamos antes de irnos al corte de conversión. Y es que al parecer podría ser tú, Manuel. No, tú andas a sentarte. Ah, yo me soy. Ahora a sentarte.